Seguimos dando soluciones definitivas para los cuyauros y la región, con planeación y gestión. Esta vía, la que hemos conocido siempre como Malibú, se nos había convertido siempre en una de las más traumáticas por su pésimo estado. Este 17 de enero empezaremos la intervención definitiva de esta vía, tan importante, una de las entradas principales para nuestra ciudad y una también interconexión importantísima para el país. Envías iniciará en el trayecto sur-norte y será nuestro compromiso hacerla de norte a sur. Cada una una inversión más o menos de 4 mil millones de pesos, o sea una inversión generante de 8 mil millones de pesos, recursos que serán invertidos en nuestra región. Ya no más reparcheo, la haremos en concreto rígido, con las condiciones que debe soportar y entregarla en óptimas condiciones. Este es otro logro para los cuyauros y de esta administración, para la ciudad y para toda la región. Nuestros planes de contingencia viales están preparados para que esta obra que trae desarrollo a la región genere menos molestias posibles. Es por eso que tendremos a todo nuestro equipo de la Secretaría de Tránsito acá, pendiente para poder hacer esta obra. Un agradecimiento inmenso a la Ministra de Transporte, al Director General Dave Vías, al Director Regional y al Gerente de Proyectos. Esta es una obra, orgullosamente cuya obra, para el progreso y desarrollo que es para todos.